¿Qué tal amigos? Dailandres, bienvenidos a Wild Dogs, bienvenidos a esta misión, bueno a esta misión principal, la misión principal nos ha llevado a esta torre, a este centro del CTOS del distrito de Pauny o de Pauny o como se llame, como veis nos ha traído aquí a este centro de CTOS, donde de esta pequeña isla y vamos a ver si entramos, sabéis que estos centros de control tienen bastante más resistencia que una torre, por lo tanto vamos a ir a través del mar, a través del agua, vamos allá, vamos a poner van a dar scroll, to you to me, necesitaré acceso a la red, voy a hackear el centro de control de Pauny y luego me largo de Pauny, dentro de control de Pauny, ya se nos posicionó Spamny, ni Peuny, ni nada, es Pauny, Pauny Venga, todos americanos, con función exquisita, vamos a ver si está llegando, vamos a ver si lo vamos, pues cuidado eh, vamos a entrar de una área distingida, vamos a ir un poquito con sigilo, si no lo permite, vamos a ir un poquito con sigilo, si no lo permite, vamos a ir un poquito con sigilo, si no lo permite nadie, se ha quedado muy para ahí hay uno, voy para allá, voy para allá, voy para allá, vamos, 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 voy a cargar, ya te quedo, toma ya, ahora vas y lo tuiteas, huepa, cuidado, pasa, ¿quién me está viendo? No me va a ver, 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 no me va a ver si lo twitteas, by the face, gratis. Vamos, que es esto, vamos. Me ha fallado la cámara. Voy a disfrutar, venga, dale caña ahí. Vamos a ver, hay alguien por aquí. Hackear, huep. Ya tengo el código. Venga, a chupar. No me jodas, hombre. ¿Eh? Por allí. Toma, ya no vuela. Espero que no fuera lo que querían. ¡No, no, no! Mirad por esta zona. No, cámara, no. No veo una mierda, voy a mirar por ahí. ¡Cuidado! ¡No! ¡Purexpercision del blanco Bericidaolas! ¡Joder! ¡Joder cómo me están dando, macho! ¡Que no escape! ¡Chia! Me cagaba. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Fuego! 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 Madre mía. Ya empezamos aquí a ir a saco. Ahí es lo que les digo, la resistencia es complicada. Venga, vamos a intentar otra vez. Necesitaré acceso a la red. Voy a hackear el centro de control de Pony y luego me largo. Ahí estamos, de pequeño Pony. Pony, ya me miramos llegar. Pequeño Pony. Vamos a ir, tira, tira, tira. Un poquito un poco. Pequeño Pony. Pony, ya me ha estado viendo el tío. No, ya me ha estado en la cámara, hostia. ¿Qué haces aquí? Hoy has jodido la cara del tío. ¡Fuego! ¡Nos acribillan! ¡Cuidado que ha nada más! Aquí, madre mía, ahora... ¡A saco, güey! ¡Joder! Ya empezamos con la granada, macho. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! Esta gente no va de bromas. Esta gente no va de bromas. Vamos a cambiar el alfador que esto... A ver. Agarra y lo captas. ¡Sigue huyendo! Esta mierda me da la vida. ¡Joder! ¡No te vas a escapar, hija de puta! ¡Joder! ¡Hala, alguien! ¡No va a acabar esto! Venga, va, alguien, ahí. ¡Joder! ¡Joder! ¡No nos llames! ¡Echaznos con la mano! ¡Vale! ¡Un herido! Ya ha llamado, ya ha llamado. Dios, la que se está pillando aquí. ¡Se ha capturado todo! ¡Nooo! ¡Cubríos! ¡Habéis quedado ahí! ¡No podrás con todos! ¡Ríndete! ¡Tira una granada! ¿Dónde vas? ¡No tiene granada! ¡Cubierto! ¡Eso es la que llame de la granada! ¡Para vay los cascas! ¡Menuda movida! ¡Ya te digo, tío! ¡La movida me lo de las grandes! ¡Ajo era y blanco! ¡Dónde vas! ¡Uy! ¡Yamó! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde estás, tí? ¡Vale, vale! ¡Yo me ocupo! Ocupate, ocúpate tú, que yo ya... yo ya te lo digo. Mierda vieja que despega eso. Te has dado cuenta tu tambien, no? Mierda, mierda, mierda. Ostia, viene otro por aqui. Pues ahora tu que me vas a dar aqui el susto. Ahí donde esta este. Dispara. Mirare por alli. Mira por donde quieras. Mierda, no lo veo. Yo tampoco. Venga, hemos acabado con todos. Bueno, ya sabéis que me gusta ir modo sigilo. No hacer mucho ruido, pero aqui ha tenido que ser a saco. Vamos a hackear. Venga, ya tenemos el código. Vamos al servidor. Vale, vaya escapicina que hemos hecho aqui. Pero bueno, no ha ido mal eh, no ha ido mal. Vale, atraer, no. No coño, servidor. Venga, vale ya. Aquí no hay nadie. Venga, aqui estamos. Vamos. Vamos. Vamos aqui. Venga, penetrar. Vaya valorita no he elegido. A ver como esto. A ver si van aquí para allá. Esto. Venga, ya lo tengo aquí. Este ahí. Este ahí camino, si. Este aquí. Este aquí. Pero todavía no está. Pero esto no. Vamos para allá. Vamos para allá. Ah, sí, sí. Vamos a ver si está bien. Aquí estamos. Vale, es como es. Me he tirado. Me he tirado. Me he ganado mas tiempo. Mira. Asi. Asi si. Venga. Estamos adentro. Vamos. Adentro. Vamos para adentro. Asi. A ver, a ver. Eso. Adentro. No se olvide de aquí que graba A lanzar Tira, tira este Tira para afuera, que no se quita Hombre, ¿quién está de aquí? Joder, macho, yo he salido y todo Vamos a volver a entrar, parece full este A ver, ¿cómo era? Esto aquí Esto aquí Esto Queda ahí Ahí estamos, a ver Venga, apriremos esta No, todavía no Eso está abajo, ¿no? Ah, sí Ahora vamos aquí Tiramos Este lo damos igual Y esta sí Ya estamos bien Ahora ya no vamos a mirar la tontería Vamos directamente a hackear esto que Nos hemos puesto para la tontería antes Desbloqueamos Desbloqueamos Y ya veis, amigos, hemos desbloqueado El centro de CTOS del distrito de Kony Vale, por lo tanto Es una misión, a mí me la pedían como parte de la campaña Ya está Ya está Pero ya está, ya lo habéis visto, amigos El centro de control CTOS Esto le pertenece al modo campaña Ahora, ¿dónde estás, Kenny? Y nosotros Vamos a dar por terminados aquí este vídeo Estamos en Tuyo En Tuyo A ver qué hacemos A ver aquí Bueno Vamos a Irnos de aquí Damos por terminado este vídeo, amigos De Islanders El centro de control Del distrito de Kony El centro de CTOS Un saludo Desde Islanders Adiós No 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 Gracias.